Hola amigos, ¿cómo estáis? Víos con un nuevo vídeo aquí en F-Stake y os quiero hablar sobre este dispositivo, el Oppo Reno. El Oppo primera generación Reno, este no es el 10x, este es el Reno normal. Hay por encima un gama alta, un flagship, que es el Oppo Reno 10x, ¿vale? Este es un dispositivo de gama media elegante, que lo cierto es que me ha sorprendido. Me ha sorprendido bastante y ahora te cuento por qué. Bien, este Oppo Reno me ha sorprendido porque hacía mucho tiempo que no probaba yo un dispositivo de Oppo. Bueno, es que realmente esta es la primera generación que retoma, por así decirlo, la vuelta a Oppo al mercado fuera de China o fuera del mercado oriental. Porque sí es cierto que Oppo ha estado teniendo mucha presencia en China, en países esérticos y en países del mundo árabe. Hay que recordar que Oppo, si no me recuerdo mal, creo que es el quinto fabricante del mundo en cuanto a smartphones. Así que es una potencia bastante grande, es la hermana de Vivo, es la hermana de OnePlus, con lo cual teléfonos saben hacer. Y este Oppo es un claro ejemplo de ello. Y os voy a explicar por qué. Lo primero es que es un dispositivo muy bonito. Como veis, este color me encanta, este verde, mira cómo brilla, los timbres de la pantalla y es flipante. La verdad es que es uno de los dispositivos más bonitos que he tenido yo la oportunidad de probar. Es precioso, además es totalmente plano, la cámara está aquí, es totalmente plano, como podéis ver. Y simplemente esta bolita es la que evita que se raye, es como una pequeña bolita de metal. Es la que evita que las cámaras, estas de aquí, se rayen. Es bastante, bastante bonito. Además, tenemos sensor de huellas en pantalla y una experiencia todo pantalla que es bastante, bastante adictiva. ¿Por qué digo esto? Porque he llevado este dispositivo, luego tuve que pasarme al OnePlus 7, el OnePlus 7 como muchos sabéis me encantó. Luego me pasé el M8 durante un tiempo y lo cierto es que eché mucho de menos esta experiencia. Experiencia que es brutal para ver aplicaciones, es decir, redes sociales, navegador por internet, pero especialmente es buena para ver contenidos multimedia. Una vez veas una serie de Netflix o veas una película o veas cualquier vídeo de YouTube aquí, en una pantalla de este tipo, no vas a querer volver a tener una mosqueta o un notch, ¿vale? Es decir, he dado mucho gusto tener una experiencia todo pantalla de nuevo como teníamos antes que teníamos marcos. Y a mí la verdad es que los marcos no me importaban demasiado porque te ayudaban a la hora de sujetarlo, pero bueno, la verdad es que esto da bastante, bastante buena sensación. Llegará próximamente a la gran mayoría de teléfonos y que hoy, si tienes un Google Pixel, podrás disfrutar y podrás utilizar. Esto es Android 10 en menos de tres minutos. El dispositivo en sí es un dispositivo bastante bueno, bastante fluido, pero es un dispositivo de gama media. Tenemos un procesador que es el Snapdragon 710, algo bajo para lo que tenemos en su rango de precio, que significa que está en torno a los 350 euros, creo que puedes encontrar alguna oferta por ahí. Y el 710 es un procesador de gama media, pero media absoluta. Hay rivales, por ejemplo, el Mi9T o el K20 con el cual estoy probando, estoy probando el Mi9T ahora mismo de Xiaomi, que tiene un precio inferior por las mismas características y tiene mejor procesador. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero aún así, a pesar de esto, hay que decir que el Oppo es bastante, bastante bueno. Y quería probar este dispositivo, aparte que también voy a probar el hermano mayor, ¿vale? Que sí, ya tiene un 855 Snapdragon, una cámara 10x, un gran angular, etc. Lo quería probar porque quería saber qué tal era en los móviles Oppo, ¿vale? Lleva mucho tiempo sin poder probarlo, creo que lo probé cuando ColorOS, que es la versión que llevan estos dispositivos, estaba en la versión 3 o algo así, y ahora llegan en la versión 6, y lo cierto es que me ha parecido una capa de personalización bastante, bastante buena. Si es cierto, tiene algún, ¿cómo decirlo? Alguna cosita bastante china, pero es cierto que se me ha parecido bastante elegante, muy en consonancia con lo que es el dispositivo, ¿vale? El dispositivo es muy, muy elegante. Como podéis ver, bueno, pues, una transferencia aquí, tenemos cajón de aplicaciones que no todos los chinos no tienen, tenemos nuestro asistente virtual, como podéis ver aquí, bueno, no sé si más o menos se verá, si no, se grabó un par de planos. Tenemos integración con Google Assistant, y la verdad es que es un dispositivo que se mueve sin ningún tipo de problema. Esta unidad tiene, si no me equivoco, esta era, voy a verlo, creo que era de 6 GB de RAM, ¿vale? Correcto, son 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Es que es la nota, tenemos versiones con 6 GB u 8 GB de RAM, 128 GB o 256 GB de almacenamiento. Y lo cierto es que es, mira, yo no necesito microSD, lo he llevado, y mira, se mueve genial. Es decir, no vas a tener ningún tipo de problema. Se nota con respecto a otros dispositivos de gamas más altas, que tienen el 855, el 730, se nota un pelín. Con el 730 no tanto, pero con otros dispositivos aún un poquito mejores se nota. ¿Se puede vivir con ellos? Sí, porque realmente lo vas a notar cuando juegues a juegos, nunca mejor dicho, a videojuegos en el móvil. A ver, si eres muy jugón, vete a por un dispositivo de verdad de los buenos. Pero realmente en el día a día vas a notar como le cuesta 0,5 segundos más abrirse una aplicación que no es nada. La verdad es que no es nada. Es decir, al final te acostumbras muy rápido, y lo cierto es que es un dispositivo muy fluido. Con él he podido leer noticias, descargarme una imagen, editarla, subirla, sin ningún tipo de retraso, sin que se me hiciese eterno. Es decir, he editado hasta vídeos con este dispositivo, y lo cierto es que va muy bien. Ahora bien, cosas características de dispositivo, aparte del sensor de huellas. Sensor de huellas que no va mal, a veces falla un poquito, pero no va mal. Todo pantalla, dónde está la cámara delantera, pues te la enseño ahora mismo. Atenemos el flash y se nos sube, ¿vale? Esta pequeña aleta que tenemos aquí se nos sube, que nos va a dar el flash de la cámara trasera, y la cámara delantera, y el sistema también de desbloqueo facial. Yo no lo he usado como desbloqueo facial, porque me parece mucho más rápido el desbloqueo en huellas, y mucho más cómodo. Y lo cierto es que ya llevo tres dispositivos con este tipo de sensor, y me he acostumbrado muy rápido. La verdad es que, joe, el sensor de huellas mola, y mucho, mola bastante, la verdad. Esta aleta hay que decir que se ensucia un poco, ¿vale? Todas las cámaras retráctiles, a pesar de estar guardadas, tiene rendijillas, por aquí, ¿vale? Tiene algunas rendijas, en las cuales se cura polvo o algo, entonces que no te extrañe que tú, a la hora de sacarla, notes que tenga algo de polvo y tengas que limpiarla. Tiene, pues eso, el sensor está abierto, ¿vale? Se cierra, sensores de caídas, por si acaso, además ahí te lo dice, sin ningún tipo de problemas. Las cámaras están muy bien, ¿vale? Obviamente es un dispositivo de gama media, no vas a tener las mejores fronteras del mercado, aunque sí que tenemos una aplicación de Google Cámara que se puede funcionar aquí, sin ningún tipo de problemas. Me ha sorprendido mucho el modo noche, ¿vale? En el modo noche tenemos imágenes muy, muy buenas. Eso sí que, la verdad es que es un dispositivo que de noche hace incluso mejores fotos que de día, yo diría. ¿Vale? Al menos sobresale más en el modo noche o por la noche, tanto de noche normal como con el modo noche, este modo ya sabéis que alarga la exposición, que de día a día son normales, pues a veces sobrespone un poco, especialmente cuando hacemos retratos, colores muy brillantes, no sé. Pues yo la verdad es que lo he usado tanto con la cámara de Google como en la normal, me quedo con la cámara de Google, ¿vale? Pese a que, ya te digo, el modo noche es mejor en la cámara nativa, pero al final me parece mucho mejor con la cámara de Google y no vas a tener ningún tipo de problema en descargarla y funciona la percepción, ya te digo, y bastante rápida y sin ningún tipo de problemas. La batería, la batería de este dispositivo es buena, no es excepcional, pero te va a permitir llegar al final de día sin ningún tipo de problema. ¿Esto qué es? Te levantas, yo por ejemplo, mi día a día, levanto 7, 7 y 20, lo desconecto a esa hora, me voy fuera, que sin metro, sin cobertura, Spotify, noticias, redes sociales, alguna foto tonta, algún vídeo que me veo de vez en cuando o cuando vuelvo, me pongo a ver redes sociales cuando llego a mi casa, Spotify, bla, 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 a las 11 y media tengo un 20, un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay problema, es decir, una jornada te aguanta. Que el día se te alarga y lo vas a estar usando mucho, vas a tener que cargarlo, tiene carga rápida, así que no tiene ningún tipo de problema tampoco respecto a eso. Lo cargas, se carga bastante rápido, así que ya sabes, te va a aguantar este Oppo, es que es precioso, se va a aguantar bastante, bastante bien tu jornada. ¿Qué más rendimiento del techo que muy bien? La pantalla, la pantalla está guay, ¿vale? Es una pantalla AMOLED, buenos colores, no sé, a mí me parece una buena pantalla. Le falta algo de brillo, ¿vale? En exteriores, pero nada que te vaya a asustar, se ve bien, no hay problemas. ¿Qué me molesta más? El protector de pantalla que lleva, no sé si lo podéis ver ahí, voy a intentar coger, veis lo sucio que está, ¿vale? Lleva un protector de pantalla, pues como otras marcas le hacen, para que ya te venga de fábrica y esté bastante bien protegerlo. Algo me parece raro, porque ya tiene una protección córnico y la es bastante alta. Pero el problema es que este dispositivo, no sé si veis ahí el picotazo, ¿lo veis? Se veía muy fácil el protector de pantalla. Aquí, si hay, los voy a mostrar una foto, porque se va a ver mejor, yo creo, ¿vale? El protector de pantalla se me ha rayado bastante fácil. Es decir, de llevarlo al bolsillo simplemente, pues lo que ha sido con una moneda, se me ha rayado. De otros compañeros que lo han probado, y se me ha rayado. Es decir, ¿os el consejo? ¿Mi consejo? Quítalo. Si ves que empieza a fallar, lo quitas y seguro que la pantalla aguanta más que el protector de pantalla que lleva integrado. Que es de agradecer que venga, igual que la funda. La funda que tengo aquí, por cierto, que es de silicona, dura, botones que se pegan muy bien, la verdad que le pega, te queda el dispositivo como un guante, pierde un poco esa estética tan molona, pero le queda bien. Espera, te digo, es de agradecer, pero, bueno, te va a salvar de los primeros rayones, pero luego yo lo quitaría, porque molesta más que otra cosa. Al final, pues bueno, mi experiencia con el dispositivo, en modo resumen, es que es bastante buena. Clinde bien, tiene una buena cámara, además de poder meter el Gcam, la batería aguanta sin ningún tipo de problemas, buena pantalla, un diseño bonito, esos pocos smartphones que me han visto por la que y me han dicho, guau, qué bonito, qué inmóvil es, atrae miradas, está muy bien. El audio, el audio no es nada espectacular, es normalito, está aquí abajo, no tiene doble de altavoz, lo puedes taponar fácilmente, tiene jacks de auriculares, por cierto, ah, y también tiene NFC para apagar, vamos, está muy bien, sensor de huellas en pantalla, el mayor problema que tiene, es que Oppo acaba de presentar, cuando estoy subiendo este vídeo, la presenté hace tres días, el Oppo Reno 2, Oppo Reno 2, que mejora lo que ya tiene este dispositivo, ¿vale? Lo ya bueno, pero lo mejora con cosas mejores, por ejemplo, las cámaras, cámaras que no tiene este dispositivo, esa triple cámara que tanto hemos visto, ni ese gran angular que tanto nos gusta, solo tiene una cámara normal, y una cámara telefoto, una segunda secundaria, yo diría más bien, porque tampoco es que se note mucha diferencia. En el nuevo, la medio cuatro cámaras, tenemos la normal, telefoto, y tenemos también un gran angular, y luego la otra que creo que es para hacer macros, así que mejora. Le han puesto un mejor procesador, también le haga más 700, pero de los altos, si no me equivoco, creo que es el 730, que es el que lleva en 9T, normal, con mejor procesador, pues va a ir mucho mejor, le han puesto un poquito más de batería, si no me equivoco, y el resto lo mantenían más o más igual. ¿Qué pasa? Los puntos positivos de que tenga una nueva versión, que este va a bajar de precios, esos 350 euros, seguramente empiezan a bajar ya, cuando se lanza globalmente, a unos 300, y la verdad es que es un buen dispositivo que yo tendría, por unos 300 euros, por ahí, yo me lo compraría, o me lo pensaría comprar, porque va muy bien. Cosas negativas, porque es mejor, la siguiente versión, obviamente, mejor procesador, mejor cámara, y seguramente lo actualicen mejor, porque esas son otras dudas que yo tengo con Oppo. Esta nueva, acaba de llegar, que no sé exactamente, si Coloros se va a actualizar como sus primos, por ejemplo, como el OnePlus, como Xiaomi, que es su mayor competencia, o va a ser como marcas más tradicionales, que no lo van a actualizar demasiado. Yo de momento, en el mes que lo he llevado, no he recibido ninguna actualización. ¿Debería haber recibido mejor algún parche de seguridad? Pues sí, pero no he recibido nada. ¿Veremos ahora que lleva Android Q? ¿Veremos cómo se porta? No lo sé. La verdad es que es una duda. Yo creo que casi nadie lo sabe. Esto es algo que tenemos que ver ya en 2020, y ver con los nuevos dispositivos que probemos, y decir si realmente se han comportado con estos. Pero lo cierto, es que a nivel global, yo le doy una experiencia bastante notable, notable alta. Me ha gustado, ¿vale? Gama media, con clase, lo tiene todo, no tiene ninguna falla, es decir, falla importante. Para mí el granular lo es, pero yo sé que para muchos no lo es. No sé. Es decir, si estás buscando un móvil bueno, bonito, barato, este es tu dispositivo. Pero ten en cuenta, que ya está el nuevo, la nueva versión, que se lanzará nuevamente, yo creo que dentro de nada, no tiene gran angular, y poco más. Porque la verdad es que el resto es un dispositivo bastante, bastante redondo. Y nada, chicos, pues con esto me despido, lo restablezco de fábrica, y se lo devuelvo a Oppo, que viene su hermano mayor. Este es perfecto para tener aquí en la mano, pero veremos. A ver, es que tal el mayor, un poquito más caro, pero bueno, muy recomendable. Oppo, gracias por él, y ha tenido más sorprendido. Funciona muy bien. Bien, enhorabuena.